Bueno, Zulay Rodríguez está conmigo, ella pues advirtió que venía el lobo con esto de la descentralización y esta revalorización de las propiedades. Veamos testimonios de personas que han caído en esto. Si le quitas el puesto de bien inmueble a la ley de descentralización, ¿qué le vas a dar entonces a los alcaldes y a los municipios de este país? Nosotros optamos por vender por 105 mil dólares. ¿Qué es lo que el cliente quiere? El dueño, el dueño quiere vender. Correcto. Cuando hicimos la venta, el cliente es panameño, pero tenía que irse a los tres días al exterior de una vez. Hicimos la escritura inmediatamente para ir a pagar el 2 y el 3 y sacar el pasivo del inmueble para introducirlo acá en registro público. ¿Qué ocurre? Cuando nosotros vamos a pagar el 2 y el 3 por ciento, ahora es automático. No sé si creo que desde agosto, septiembre pusieron un nuevo sistema de que antes tú lo podías hacer manual. Ahora todo es automático, ¿ok? Tienen un sistema automático. Cuando nos salen las volantes, nos sale por un valor de 7 mil 200 dólares completo, el 2 y el 3, por una venta de 105 mil. No fuimos a la DGI a averiguar qué es lo que estaba pasando. Nos atendió un caballero ahí y comenzó a explicar, mire, lo que pasa es que a ustedes le están haciéndole un reavalúo directamente a la NAPI. Ya ustedes tienen... Mira la cámara para que la gente... Ya ustedes tienen un nuevo valor catastral. Y me enseñó dónde aparece el nuevo valor catastral por 198 mil. ¿Cuál es el marco de referencia que tenemos actualmente? Una ley exactamente igual a la que permitió que se hicieran los abusos en los reavalúos en el periodo anterior. Se mantiene la facultad, por supuesto, de que el Estado haga revalorizaciones, pero de una forma comedida, de una forma que no es confiscatoria. Y en esencia, este impuesto, pareciera que hay sectores que quieren que se elimine, es ahora mismo la columna vertebral que sustenta, que le da viabilidad al proceso de descentralización. Bueno, ¿qué puede pasar con esta noticia? Bueno, Fernando, quiero aclararte que este es el cuarto testimonio. Ya nosotros documentamos el testimonio de Anabel Angulo, de Guarare, donde fue el mefilanati hacer un inventario de todas las casas que estaban construidas sobre derechos posesorios y derechos herenciales de los herederos que todavía no se les había adjudicado las casas para revalorizarle y aumentarle las casas al valor actual y no con el valor de hace 10 o 15 años. El segundo testimonio fue el de la licenciada Nubia Cedeño de Oliveira, de mi corregimiento, de Victoriano Lorenzo, residencial El Bosque, donde ella pagaba hace 10 años un impuesto de 300 dólares, le revalorizaron su casa y quedó pagando un impuesto de casi 4 mil dólares anuales. Tenemos el de Úrsula Kinner, que compró una propiedad en 60 mil dólares y la revalorizaron en 150 mil dólares. Y aquí el señor Jaime Valdés, corredor, donde dice que no solamente es un caso, sino varios casos, que ya le han comentado sus colegas, que la propiedad se la revalorizaron automáticamente de 100 mil dólares, no, para ver 100 mil dólares en 198 mil dólares. Esto lo veníamos advirtiendo nosotros desde el momento que se aprobó la ley 66 del 2015, que absorbe anteriormente la ley 37, donde introducen el artículo 69 en la descentralización. Ojo, ya es ley de la República, donde introducen un asunto fiscal, como es una revalorización de una casa, en un tema eminentemente municipal, que es el tema de la descentralización. A mí me dio risa la caricatura que pasamos desde El Miro, que es el primero de octubre de 2015, que pone tres cerditos, me pone a mí, donde le digo, y soplará, y soplará, y tu casa te revalorizarán. Y decía Patacón, no, besula, y echa bien el cuento y el otro cerdito. Pero bueno, vino el ojo, vino el ojo, está pasando y tengo una lista de más de 10 personas esperando atestiguar también cómo han sido revalorizados sin notificaciones, de manera arbitraria. Decía Horacio del Mes, no los reavaluos ahora van a ser de una manera comedida. ¿Quién me garantiza a mí? ¿Qué entienden ellos por comedido? Exacto, ¿qué entienden ellos por comedido? Si las finanzas y los números en Panamá están totalmente rojos. Y entonces, la única forma en este momento de elevar los impuestos para ayudar a la descentralización es a través de la revalorización de tu casa. Es decir, que tu casa la compraste hace 10, 15 años en 40 mil, pagas un impuesto de 2.10, que es el más alto de Latinoamérica, son 640, y digamos que te la revalorizan ahora en 300 mil, quedarías pagando un impuesto de 6.300 dólares anuales. O sea, de 640, perdón, 840 versus 6.300, hay una gran diferencia. Y los ingresos de los panameños están iguales. Entonces, ¿qué va a pasar con los viejitos, con los adultos mayores, con los señores, que cuando traspasen su casa, si es que en este momento el impuesto se lo tienen congelado, no van a poder, sus herederos, pagar impuestos de bienes inmuebles que han sido acumulados cuando les sea traspasada la casa, que en paz descanse si algo les sucede a sus padres. Pero, ojo, yo no es que esté en desacuerdo con la descentralización. La descentralización hay que darle la autonomía a los alcaldes y los representantes, pero no sacarlo de los impuestos de la casa de los panameños. Eso es lo que estamos en desacuerdo. Y cuando se discutió la ley de la descentralización, hubimos ocho o nueve diputados que dijimos, déjenle de los ingresos fiscales, de los tributos, y no quisieron. Entonces, ¿qué hicieron? La ley de descentralización fue hecha para José Isabel Blandón, hijo, porque de acuerdo a lo que nos dijeron los representantes, que en ese momento fueron al pleno a explicarnos, Bolota de Colón y Carlos Pérez Herrera, era que la ley de descentralización en tres años y medio favorecía a Blandón porque recogía 1.260 millones de dólares en tres años y medio, pero que los representantes y alcaldes del interior se les daba 500 mil dólares, dividido en todos los circuitos que tenían. Al final, los representantes solamente iban a quedar con 10 mil o 15 mil dólares y para ello la descentralización no los favorecía. La cosa es que ya estamos en... La cosa es que ya la ley fue aprobada. La fue aprobada. Sancionada y aprobada. Sancionada y aprobada, porque la gente todavía me pregunta, ¿pero eso es ley de la República? Sí, señores, es ley de la República. No se ha pensado demandarla. Ya yo la demandé. Yo fui con los residentes de Ovarrio, de San Miguelito, en el 8889. Está esperando en la corte. Se admitió, se le dio traslado al procurador de la administración. Ojo, Rigoberto. No, perdón, al procurador, a la procuradora Kenia. ¿Y sabes lo que dijo la procuradora? Que es completamente legal que la Nati revalorice, cuando anteriormente se hizo una facultad, de acuerdo a la Constitución Nacional, del MEF. Claro. Del MEF. O sea, ellos quieren aplicarlo. Mira, esto ha pasado en España, Portugal, Estados Unidos, incluso en México hay una petición de la plataforma Change.org de Lili Telles, donde allá lo llaman plusvalía y ya está pasando a nivel mundial. Son políticas internacionales que lastimosamente nos están aplicando aquí en Panamá. Yo he pedido, Picota ha pedido, Iracema ha pedido, Chelita y muchos diputados. Tito Afú incluso también nos firmó la petición de que se discuta el proyecto 43. Tienen un apuro por el 245 para que Odebrecht salga libre de cargos, no se le formule encargos a Odebrecht, pero el 245 que salva las casas de los 3.5 o 4 millones de nacionales, residentes y panameños, eso no lo quieren discutir. Por eso que siempre finalizamos pidiendo, pídanle a sus diputados, todos los electores, a todos los diputados de su circuito, que discutan el proyecto 43 para salvar las casas de todos nosotros. Porque yo creo que no hay propiedad o no hay algo más importante para un ser humano que su casa. Después de la familia, es tu propiedad, tu techo. Es como yo le decía a los alcaldes, yo quiero la descentralización, pero ¿de qué les sirve a ustedes que les den miserableza? Porque Blandón es el que se lleva. Y van a poner unas matas y unos maceteros y los parques y podar, cuando no vamos a tener un techo para poder disfrutarlo. En Estados Unidos quedó viviendo la gente en parques, en tiendas de campaña y en carros casas, mientras tanto la gente sin casa. Y esto ya está pasando en Panamá. Ahí está uno de tantos testimonios, cuatro hemos nosotros ya documentado y faltan más. El caso de la 245 lo mencionaste así, abuelo de pájaro. Es decir, ¿hay consenso para que eso pase? Bueno, en este momento lo que hemos discutido a nivel de bancada, vamos a ver qué pasa hoy en el Pleno. Hoy comienzan los diputados, ya empezaron este jueves a señalar los pros y los contras. Lo que yo tengo entendido, que mi bancada ha decidido, es que se elimine completamente el artículo 22, que ahora es el artículo 20, porque de lo que es la delación premiada, porque eso ya está en el Código de Procedimiento Penal Acusatorio. O sea, hicieron todo un Código de Procedimiento Penal nuevo dentro del sistema acusatorio. Ya la delación está, pero de la forma es que no hay formulación de cargo, no hay pena, el acuerdo es secreto, no se sabe absolutamente nada, está hecho para que sea una camisa hecha a medida a Odebrecht. El órgano judicial, que fue quien presentó este proyecto, no lo ha ido a defender al Pleno, solamente el Ministerio Público. En un inicio el Ministerio Público estuvo en total desacuerdo y ahora han ido a defenderlo solamente por ese artículo. Bueno, vamos a ver qué pasa hoy. Vamos a ver qué pasa hoy. Y bueno, por favor, Fernando, pídale a sus diputados y diputadas, los padres y madres de la patria, que usted eligió con su voto, el voto popular, que discutan el Proyecto 43, que salva los hogares de todos los panameños. Así es. Gracias, Fernando. Gracias. Gracias.